Bueno Carmelo, hoy es un día especial, un año se queda atrás y otro llega con nuevas oportunidades para llenarlo de sonrisas, abrazos y momentos especiales. Espero que se cumplan todos tus deseos y que pueda compartir contigo alguno de esos momentos especiales. Feliz cumpleaños amigo Carmelo. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí y no sé si te va a gustar, pero la canción que me has hecho cuando he perdido a Bruno, no quiero que se quede en el anonimato. Una belleza así tiene que salir a la luz y que todos nuestros amigos vean quién es Carmelo. Carmelo no sube canciones para obtener la fama, sino nunca me hubiera mandado esta creación en privado. Lo hubiera subido en público para hacer crecer su audiencia, pero nuestro Carmelo no es así. Es todo sentimiento y la canción que sigue nadie la conoce. Siempre te seré agradecido amigo Carmelo, mejor dicho te seremos agradecidos, porque también Bruno desde el cielo escuchó esta canción y te da las gracias. Felicidades Carmelo. Cuando piensas que estás solo, piensas en mí, nuestras fuerzas de algún modo harán de ti. Que renazcan tu alegría y que vivas día a día soportando este dolor que hay en ti. Tu momento más sagrado durará, y ese hombre al que has amado llevará. Pero piensas que él quería hacer tu sueño en la vida, no la causa de este sofrir. Que no te denegri. Que no te ame, no te esperen, no te esperen, no te esperen, no te esperen. Vives pure, por ti pure, contigo estar y en tu amanecer. No se aporé, con ti puré, promete que es morir, mi historia y vuestro ayer De tus labios una sonrisa ha de salir, recordando esa vida en tu bebé Él te empujará a ser fuerte, y en tu alma y en tu mente, solo vive pensando en Él y en su querer Tus momentos más sagrados durarán, y ese hombre al que has amado nos llevarán Pero piensa que Él quería ser tu sueño en la vida, no la causa de ser sofrido Hace vivir, vive puré, por ti puré, contigo está, y en tu amanecer Lucia puré, por ti puré, no dejes morir, tu historia y vuestro ayer Vive puré, por ti puré, contigo está, y en tu amanecer La luz se aporé, por ti puré, no dejes morir, tu historia y vuestro ayer